¿Qué tal, gastrónomos? Bienvenidos una vez más a Estamos Camotes. El día de hoy estamos en nuestro episodio número 8 ya. Estamos a punto de terminar la temporada. Y bien, bien felices. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola. Está chido tu gallo. ¿Cómo estás? Hola, gastrónomos. Bienvenidos a Estamos Camotes. ¿Sí? ¿Qué? Ah, sí. Y el día de hoy vamos a hablar en el programa. Bueno, el programa va a estar dirigido a todas las mamás que son chefs o cocineras. ¿Y qué hacen de nuestra vida algo más padre? Pues sí, ya acabamos de pasar el 10 de mayo. Y pues una fecha... Pues que en México la verdad se celebra bastante. Que pues yo creo que todos de alguna manera celebramos a nuestras madres, a nuestras mamis. Y que siempre, pues no sé, como en México está muy representado esa parte como de la mujer, ¿no? Sí, y también, bueno, hay que mencionar que la mayoría de todas las experiencias o la pasión que tenemos por la gastronomía, pues despertó precisamente, gracias a nuestras mamás, abuelitas, no sé, tías, que cocinan, o yo creo que en todas las familias existe una tía, abuelita, etcétera, que cocina delicioso. Y que bueno, gracias a estas personas despertó nuestra pasión. O descubrimos que era nuestra pasión y a lo que nos queríamos dedicar, pues, el resto de la vida, ¿no? Sí, exacto. Sí, a mí también en mi caso pasó, ¿no? Que me inspiró, digamos, mi abuelita para ver cómo cocinaba y todo eso. Y ver cómo transmitía, pues, el amor que tenía por todos nosotros. Exacto. En cómo cocinaba y eso fue lo que a muchos de nosotros yo creo que nos convirtió. Además de que en México tenemos una tradición gastronómica, pues, muy importante. Y el día de hoy, pues, nos gustaría hablar de las cinco mujeres que han transformado la gastronomía o de las cinco mujeres que al final han hecho y han marcado historia en lo que es la cocina, ¿no? Claro, bueno, vamos a empezar con una mujer que, bueno, hace ya mucho tiempo que pasó su historia, pero bueno, a ver, menciona la cual es. Sí, claro, pues, es Eugène Brassier, que es una mujer procedente de Francia, exactamente en la región de Lyon. Y ella fue una de las mujeres que más estrellas Michelin tuvo más o menos hasta 1998. Ella tuvo exactamente seis estrellas, que imagínate lo que es tener. Al mismo tiempo. Seis estrellas al mismo tiempo, o sea, realmente fue una crack. Sí, aparte esta mujer, pues, para nada tenía como que pensado dedicarse a esto, ¿no? O que la vida la iba a llevar por este camino. Realmente ella empezó siendo, digamos, niñera de una familia muy importante ahí en Lyon, que también tenía, pues, un restaurante, que tenía una panadería y que normalmente, pues, necesitaban, pues, comida para toda la familia. En ese caso ella se dedicó a cocinarles a ellos, hasta que, pues, bueno, por la falta de ingresos, etc., pues, ella decidió buscar otras opciones. Y se unió a una agrupación, digamos, de mujeres y entró a un restaurante a trabajar en el cual, pues, empezó a mejorar sus técnicas, a mejorar sus habilidades en la cocina. Y de ahí, pues, empezó a ser, básicamente, la gran mujer y cocinera que llegó a representar a, pues, a las mujeres en la cocina, ¿no? En la cocina profesional. Y tenemos que resaltar que su principal inspiración, pues, fue su hijo. Su hijo que hizo, ¿no? El que ella trabajara más duro para poder darle una mejor vida. Ella tenía un restaurante que al final se llamó Le Mer Brassier, que lo tuvo más o menos a los 26 años, imagínate, o sea, realmente era súper joven cuando ya estaba a un nivel gastronómico súper importante y súper bueno. Y ahí, pues, básicamente se quedó trabajando el resto de su vida y teniendo el restaurante como, pues, básicamente como su proyecto, ¿no? Básicamente tuvo ahí las Estrellas Michelin y trabajó ahí durante 12 años aproximadamente, ¿no? Sí, bueno, antes, en esa época, durante la Segunda Guerra Mundial, en París, bueno, en Francia se acostumbraba a tener la Mercle Lyonnais, que era como una agrupación de mujeres que, supongamos que era como un conjunto de restaurantes o como un conjunto de fonditas, traducido o, bueno, conociéndolo así en México, que solo era de mujeres que se dedicaba a, bueno, nada a comida, a vender comida, pero era comida muy básica, ¿no? Muy, de muy bajo, pues, costo. Entonces, esta mujer lo que hizo fue trabajar ahí y por cosas de celos, profesionales y demás, pues, la orilló a irse. Y fue cuando puso su restaurante, que se llama... Bueno, y en su restaurante, con su rico sazón y con sus ya capacidades que había logrado entrenar en la cocina, hizo que su restaurante fuera como habitual, que lo visitaran presidentes, ministros, de todo el mundo. Entonces, ella se hizo muy famosa en, pues, en toda Francia. Y después tenemos a Alice Waters, que fue una chef de cocina inspiradora, que se mantuvo fiel a sus valores de la sostenibilidad, que básicamente ya lo que le encantaba era preparar alimentos que fueran de origen, digamos, con productos de origen local, que fueran orgánicos y que tuvieran siempre una base sustentable y saludable para nosotros también. Sí, todo esto sería en una época de 1971, que antes era... no era como... ahorita es tendencia, ¿no? Sí, como moda, ¿no? Pero bueno, en esa época ella fue la pionera en este ámbito de lo local, lo saludable y todo esto. Sí, ella abrió un restaurante que se llama... o que se llamó Chef Panisse. Este restaurante normalmente lo que tenía era un menú de cinco platos, en los cuales, pues, volvemos a recalcar que usaba ingredientes locales y de temporada siempre. Y bueno, esta chef es la primera que ganó el premio James Bird en 1992. Y a menudo es considerada como la chef visionaria que llevó a la cocina de California en una dirección nueva y audaz. Además, es vicepresidenta de Slow Food, que bueno, Slow Food es una asociación a nivel mundial que básicamente lo que protege son producciones locales, orgánicas y que sean sostenibles con el medio ambiente. Y que además también representa como una institución que protege muchos procedimientos artesanales y tradicionales en los países. Claro. Bueno, y en el número cuatro tenemos a Clara Smith, que bueno, es la jefa de cocina del restaurante de Gordon Ramsay y fue la primera chef de Gran Bretaña en dirigir un restaurante con esterías Michelin. Sí, alcanzar este reconocimiento fue un gran logro para la chef y gracias a su perseverancia y éxito se colocó, demostró que bueno, no, la cocina no es solo un lugar para hombres, que también la cocina es un lugar para el talento femenino y que el género no limita el éxito. Y sí, ella considera que los restaurantes tienden a ser impulsados realmente por la testosterona o que siempre es como que todo una locura, ¿no? En el sentido de que como son manejados por hombres regularmente son pues como que más atrabancados y más aventados, toscos, etc. Entonces ella decía que siempre hacía falta, ¿no? Un toque femenino, una mujer en la cocina y que le diera un poco más de estabilidad a ese asunto de la cocinada. Bueno, sí, ella considera que la cocina es como ese toque de toda mamá, ¿no? El toque amoroso, femenino, cálido, que hace resaltar aún más pues toda esta industria. Y en cuarto lugar tenemos a Cristeta Comanfort, que ella es una mujer con una ascendencia filipina que marcó una historia en la Casa Blanca ya que fue elegida como chef ejecutiva precisamente de la Casa Blanca. Y pues imagínense cocinarle a presidentes de Estados Unidos y tener esa responsabilidad debe ser algo bastante, bastante pues pesado, ¿no? Y bastante responsabilidad gigante porque participa en eventos de calibre importante en la parte mundial y en todo esto. Imagínense, yo desconocía que la Casa Blanca, bueno, que el chef de la Casa Blanca era una mujer y qué padre que, bueno, esta chef se atrevió y lo logró. Y bueno, cabe resaltar que ella inició su trabajo con la familia Kennedy y hasta, bueno, y hasta el periodo de Obama ella conservó este trabajo y ella es la que dirigía, bueno, desconozco si actualmente ella está dirigiendo la cocina, pero bueno, hasta con Obama, con el presidente Obama, estuvo en la cocina de la Casa Blanca. Imagínense, son muchas las responsabilidades que incluyen en su tarea, pues obviamente es el diseño y la ejecución de menús para cenas oficiales, eventos sociales y familiares. Obviamente le cocina casi casi a todos los presidentes del mundo, ¿no? Sí, y bueno, y lo que le encantó a Michelle Obama, la esposa del ex presidente de Estados Unidos, fue ese toque saludable y completo que le daba la comida, ¿no? Ese toque hogareño que inspiró que, pues, conservara su trabajo. Y en quinto lugar tenemos a Juanita Bravo, o Juana Bravo, que es como la conocen normalmente. Es una cocinera tradicional michoacana que marcó historia en nuestro país, ya que gracias a ella, la UNESCO, y obviamente a otras mujeres, la UNESCO reconoció a la cocina michoacana tradicional como patrimonio intangible de la humanidad. Ella fue clave, o pieza clave, para obtener este reconocimiento, y hasta la fecha la difusora por excelencia de la cocina michoacana. Juanita nació en Michoacán y pasó la mayor parte de su vida hablando solamente purépecha. Hace apenas 10 años ella aprendió a hablar el español y quedó huérfana. Bueno, y es unas... bueno, esta mujer vivió circunstancias muy difíciles ya que quedó huérfana y, pues, se hizo cargo junto... Se hizo cargo de sus cuatro hermanos y, bueno, ella empezó a cocinar gracias a que su papá les dejó un terreno en donde se barba maíz. Y, pues, ella se dedicó a hacer, sabe del campo, tanto de campo como de, bueno, el cultivo, la siembra, además, como también técnicas de cocina milenaria en Michoacán. Sí, Juanita, pues, básicamente se esforzó demasiado para poder lograr esto. Al final, también tuvo un poco de asociación ahí con el gobierno del estado de Michoacán. Y, obviamente, la asociación de... de hecho, Slow Food también tiene muchísimo que ver en esto del reconocimiento que se le puede dar al tipo de comidas que existen en nuestro país. Y, pues, obviamente, Juanita llevó toda una vida haciendo... haciendo y cocinando, ¿no? Para... normalmente era lo que ella hacía comúnmente, o sea, todos los días lo hacía. Y, al final, es algo muy padre que se la haya reconocido por algo que tal vez ahora se ha perdido y que muchas mujeres ya no lo están haciendo, ¿no? O sea, ya nadie cocina de esa manera como ella. Sí, desgraciadamente. Bueno, no sé si desgraciadamente o no, pero, bueno, ella se dedicaba... imagínense, a cocinar tanto para sus cinco hijos como para sus cuatro hermanos. Entonces, y ahora, pues, es abuela de nueve nietos. Juanita normalmente, pues, vivía en un pueblo que es muy pequeño y que nunca salía de ahí, ¿no? Siempre se la pasaba ahí. Y ahora, gracias a todo esto que ha logrado en cuestión de la UNESCO, pues... Se la pasaba viajando. Ha logrado visitar a otros países y ha plasmado esa cocina y esas tradiciones que ella conoce desde niña en el mundo, ¿no? Y representando a México en países como Kenia, incluso. Sí. Y, bueno, todo esto sería en el 2010. Ella viajó junto a Antonia González, que también, pues, es una cocinera muy importante en Michoacán. Ella viajaron a Kenia y el motivo de este viaje, pues, fue que la UNESCO le diera el nombramiento de patrimonio intangible de la humanidad a la cocina michoacana. Hay que mencionar que esto ya se había pretendido lograr, pero, bueno, el gobierno michoacán no lo logró. Y, bueno, Juanita fue la que sí lo pudo hacer. Y, bueno, para una entrevista a Animal Gourmet, ella narra que no fue fácil. Textualmente dice que estuvieron cinco horas de pie esperando, pues, el veredicto, el nombramiento de la UNESCO. Sí, pues, imagínense lo que tiene que ser estar ahí en una ceremonia internacional esperando que ellos, pues, tengan un debate. Al final ellos toman muchos conceptos históricos y culturales, procesos, etcétera, que representan por medio de videos, técnicas, historias, platillos, ingredientes. Que al final tienen que demostrar todo lo que ellos, pues, están diciendo en la UNESCO, ¿no? Claro. Y como conclusión, pues, queremos agradecerle a todas esas mamás cocineras que son, pues, parte fundamental de la industria gastronómica y que también hacen un doble esfuerzo, ¿no? El ser mamás y el ser cocineras y el ser chef, pues, es un trabajo doble. Y gracias a todas ellas. Y, bueno, esto fue Estamos Camotes. Esto fue Estamos Camotes. Síganos en nuestras redes sociales como chef.mob.mx. Nos escuchamos el próximo vier... Miércoles, perdón. Miércoles. Muchas gracias. Bye. Chau.